Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región y el barrio Piloto es uno de los más antiguos de Cali. Su nombre tuvo origen en la caída de una avioneta cuyo piloto se salvó del accidente. Hoy los habitantes de este sector adelantan con estudiantes de la Universidad del Valle un proyecto que busca recuperar la memoria histórica como una forma de reivindicar su derecho al territorio de un sector que por años ha estado condenado a desaparecer. Con 117 años de existencia, el piloto es uno de los barrios más antiguos de Cali. Aunque su nombre fundacional fue Bolívar, la caída de una avioneta muy cerca a esta zona terminó por modificarlo, pues la persona que piloteaba la aeronave sobrevivió y tras el siniestro decidió vivir en este sector. Entonces llegaron los medios y preguntaban mucho por el piloto, la gente quería saber cuál era el piloto porque fue un suceso muy importante en ese tiempo, haberse caído una avioneta y haber sobrevivido el piloto. Entonces de tanto nombrar el piloto, el piloto, nuestro barrio quedó así. Pero además de gratas historias, los habitantes del barrio El Piloto tienen otras un poco más amargas. Una de ellas es la de la persecución que desde décadas atrás han padecido en nombre del llamado progreso urbanístico, que constantemente amenaza con despojarlos de su territorio. Así lo relata Alfonso Bolaños, quien durante sus 80 años de vida ha habitado en este lugar. Realmente nosotros aquí hemos sufrido mucho por los problemas que ha habido por algunos funcionarios. Algunos funcionarios han llegado inclusive a amenazarnos, de sacarnos de aquí a patadas si es necesario, porque ellos necesitan esto. Una de las estrategias de esta comunidad para reivindicar su territorio ha sido la recuperación de su historia y de sus espacios, los mismos que la empresa de renovación urbana Enru pretende convertir en modernas zonas con grandes edificios, hoteles y establecimientos comerciales, aprovechando su ubicación estratégica frente al río Cali. Por eso, a través de talleres realizados con el apoyo de estudiantes de la Universidad del Valle, la comunidad se propuso rescatar la memoria de su barrio. Es una forma de sumarse al trabajo que ya ha estado realizando la comunidad. Lo que estamos haciendo con estos talleres es reconociendo la historia del barrio. El barrio tiene 117 años y la identidad, digamos, que representa para la ciudad es supremamente importante. La Fundación Culata también ha jugado un importante papel en este proceso. A través del arte del muralismo, ha decidido plasmar en sus calles gran parte de la historia de este barrio. Queremos escuchar a la comunidad, reconstruir el tejido social del barrio, para poder rescatar esa memoria desde otro lado, que es el diálogo, pero también el diálogo que las calles te pueden llegar a dar por medio del arte. Uno de los murales más significativos es el que tributa un homenaje a los líderes más antiguos del barrio El Piloto, como Óscar Quina, Yace y Alfonso Bolaños, moradores hace casi un siglo. Ellos, pese a su avanzada edad, siguen reivindicando su derecho y el de su comunidad a conservar su territorio. Yo al ver mi mural ahí, mi foto, me siento muy contento, muy contento, porque es una recompensa al servicio que yo hice en la Junta Comunal. Fui 23 años seguidos en la Junta Comunal. Yo realmente aquí, donde vivo, nací y ha transcurrido toda mi vida. Son 80 años, 80 años que estoy aquí. Yo quisiera, así como nací ahí, quisiera morir ahí. Nos hemos esforzado mucho, haciendo cantidad de cosas aquí para que esto salga adelante. A través del arte, la cultura, el deporte y, claro, la memoria, los habitantes del piloto esperan seguirle demostrando al municipio que pese a la falta de inversión en su sector y la invisibilización a la que ha sido sometido, están dispuestos a seguir construyendo tejido social como una forma de expresar la importancia de que su derecho al territorio no sea vulnerado por intereses económicos que muchas veces se disfrazan de progreso urbanístico.